Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacer y en esta ocasión los invito a este video de figura contra figura donde haré un comparativo entre Toy Biz y Hasbro con las figuras del Capitán América con el look más clásico del personaje bueno vamos a empezar con la figura de Toy Biz que ven de este lado esta figura es de Toy Biz de la serie 1 que salió en el 2002, es una figura muy querida por los coleccionistas ya que fue el primer Capitán América de estas series viene la figura en un tamaño de los 15 centímetros y medio y bueno viene con este escudo como siempre bien logrado y lo que tenían estas figuras es que traían una base, que aquí se las pueden ver, esta base donde aquí tenían unos postecitos y aquí pueden ver los orificios en los pies donde uno podía pues poner a la figura de tal forma que uno posaba la figura y para los que tienen la fortuna de tener espacio y poder poner sus figuras así como ven esta pues sin duda le daba un look diferente a la figura entonces estas bases pues se le agradecen mucho a Toy Biz y hoy en día pues hay quienes las extrañan bueno viene con esa base y con este escudo bastante pues bien hecho en un rojo mate y bueno todo lo que ven aquí en blanco y azul es pintura pero está tan bien logrado que pareciera plástico muy buena la aplicación bueno el Capitán América su cuello puede hacerse hacia los lados y solo la cabeza puede rotar 360 si alcanzan a ver en la cámara déjenme ver déjenme acercar la figura aquí en su torso alto aquí podemos ver que simula pues tela la pintura y se puede ver este look clásico de Capitán América como de panal o como de escamas bueno el hombro gira 360 se puede hacer hasta ahí 360 en el bíceps doble punto de articulación en los codos pero actúa como si fuera uno porque por el tamaño del antebrazo no puede moverse más gira 360 el antebrazo la muñeca se puede hacer hacia atrás hacia adelante y la mano abre y cierra el torso de arriba puede girar 360 y la cintura nada más hacia los lados lo que pasaba es que al no girar esto los niños la movía forzaban la rompían y pues bueno valía gorro la figura se puede ir completamente de piernas 360 en el muslo doble punto de articulación en sus rodillas su pantorrilla puede girar se puede hacer hacia abajo hacia arriba y vean la punta genial y también se puede hacer hacia los lados pues la verdad una figura bastante bien hecha y repito pues muy querida por los coleccionistas llegó mucho a méxico aún en la actualidad en el mercado secundario se puede conseguir y por no más de 30 dólares bueno ahora vayamos con la figura de hasbro que nos dio en este 2016 para la serie de armar de piezas buff la figura de red onslaught es una figura muy bien hecha a mí la verdad de todas las que ha sacado hasbro en el look clásico esta es la que más me gusta mide poquito más de los 15 centímetros y medio trae este escudo que pueden ver ustedes aquí también bastante bien logrado todo en rojo y bueno con la aplicación de pintura en azul y blanco muy bien hecha viene con esta cabeza donde el capitán américa simula que es un bueno es un licántropo se vuelve hombre lobo en el cómic ya que se enfrenta una banda de licántropos estos no muerden pero gracias al suelo de supersoldado el capitán américa conserva su conciencia viene también con estos cinturones los cuales pues se le colocan aquí en los hombros de tal forma que pareciera que pues son los que están portando el escudo vean ahí está y viene con un juego de manos para que pues simule a capitán américa dando un sermón con su clásico dedo de como señalando y este golpe de karate no entonces a mí la verdad es que pues estos cinturones se ven bien pero ahora yo prefiero la figura sin los cinturones y bueno vamos a ver la articulación la cabeza se puede hacer hacia abajo y hacia arriba vean gira 360 el hombro gira 360 y se puede hacer hasta ahí 360 en el bíceps doble punto de articulación en su codo pero por el esculpido de la muñeca pues es como si fuera uno su muñeca puede girar 360 y también se puede hacer hacia los lados su cintura puede girar 360 y viene con un cinturón clásico esculpido bueno aparte es un accesorio aparte no se puede quitar pero se ve genial el torso se puede hacer vean hacia abajo en su lugar y se puede hacer hacia arriba hasta ahí se abre de piernas 360 en los muslos doble punto de articulación en las pantorrillas pero como si fuera uno por el tamaño de las pantorrillas estas pueden girar 360 se puede hacer hacia abajo su pie hacia arriba y hacia los lados la verdad es que bastante genial y bueno para que vean como se como se le ve la cabeza de hombre lobo vamos a ponérsela aquí y ahí pueden ver la cabeza a mí la verdad es que pues no es muy de mi agrado prefiero dejarle la cabeza con su look clásico de Capitán América y aquí pueden ver pues la figura para cambiar la mano pues basta con forzarla un poquito y se le puede poner aquí la mano vean y ahí está ya el Capitán América dando un sermón no bueno vamos a ponerle su escudo para que vean como luce y bueno y aquí está la figura de Toivis la otra figura que tenemos de Toivis que para mí es pues un Capitán América bastante bastante bueno yo pienso que de Toivis es la mejor versión de Capitán América la verdad es que no hice el comparativo con ella con esta con esa figura principalmente porque ya hay un review de esa figura si lo quieren ver se los dejo aquí arriba pero aquí tenemos la figura de Capitán América Face Off también hay un look clásico de Capitán América una figura genial muy bien lograda y la que pues la que todo el mundo les gusta más no pero bueno la verdad es que Hasbro si hizo un buen trabajo con este Capitán América está bastante genial para mi gusto no le pide nada a las otras dos figuras y pues bueno amigos espero que este video les haya gustado y sobre todo los anime hacerse estas figuras como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones ¡Gracias! ¡Gracias!